¡Oh! ¡Aquí está la ganadora! ¡Sí, señor! ¿Dónde viviste esto? ¡Dónde lo fruta! ¡El único lugar donde usted la pasa bien! ¡En el pico, público, lado! ¡Ven a sacarnos los ojos! ¡Por los dos los jueves! ¡Animación en vivo! ¡Y a dónde está el cine del mar! ¡Qué papas es esto para aquí! ¡Qué buena respuesta es esta!